Hola amigos y amigas, este año ha sido difícil, pero en este año muchos de los profesionales han sabido trabajar y han sabido ser profesionales exitosos en tiempo del COVID-19. Como sabemos, miles de personas han perdido su trabajo. Muchas veces sin previo aviso fue despedido. Esto empeoró cuando el COVID-19 llegó y arrasó con el comercio. De la noche a la mañana subió de manera sorprendente los límites del desempleo. Pero a pesar de lo malo, el virus reformuló nuevamente la vida y trajo cambios fundamentales en la forma de trabajar. No se tiene certeza de la fecha en que esta pandemia va a terminar. Pero la vida continúa. Por lo tanto, hay que encontrar un empleo. Así no implique buscar durante la pandemia. Muchos creen que esto no es posible por los niveles de desempleo. Pero justamente por este motivo hay que entender el panorama para saber cómo lograr éxito durante este tiempo. Entonces, ¿quiénes han sido los más afectados durante la pandemia? Uno de los sectores más golpeados alrededor del mundo fue el turismo. Por lo cual, a efecto de esto, restaurantes, viajes, hoteles. Miles de latinos perdieron sus empleos. Orlando, Florida. No hay empleo. Las pequeñas empresas también han despedido a más trabajadores que las grandes corporaciones. Michigan, Hawái, Pensilvania, Kentucky, Rhode Island están entre los estados más afectados por la crisis económica que acarrea esta fatal pandemia. Ahora, si usted ya es un profesional que no ha perdido su empleo, no necesitará cambiar nada. Pero si usted está en busca de trabajo, debe tener en cuenta algunas cosas. Primero, pregúntese si su resumen está actualizado. La mayoría de empleos no piden esto, pero la presentación para detallar quiénes somos y qué hacemos, esto es indispensable. ¿Dónde hemos trabajado? ¿O cuáles son nuestras referencias? Para lograr tener éxito, usted necesita pulir su resumen, su hoja de vida, para que alguien que pueda ofrecerle un empleo. Si aún no consigue una entrevista, ponga en su resumen en LinkedIn. Ahí podría encontrar más oportunidades de trabajo. Ahora, que no debe olvidar en su resumen, en su hoja de vida, en cuanto a longitud. Usted debe entender que menos es más. Así que tener dos páginas será más que suficiente. En el tema del idioma, utilice inglés. Así mismo, en cuanto a una fotografía, se recomienda que no incluya una imagen. Su apariencia no es relevante para sus habilidades. En información personal, siempre asegúrese de incluir su nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico. Algo que muchos profesionales hacen es que generalmente los llevan a tener problemas al escribir cosas en su hoja de vida que no son ciertas. Redactar la realidad será una gran herramienta y más si se obtiene el empleo. Recuerde que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Ahora, la pregunta es ¿en qué lugar se deberá buscar un empleo durante la crisis? Primero hay que tener claras las tendencias de contratación, como el aumento del trabajo independiente durante la pandemia del COVID-19, así como las empresas que están reclutando activamente a los trabajadores remotos, es decir, desde su casa vía computadora. Usted también deberá estar dispuesto a trabajar en nuevas industrias, como la tecnología o la industria de la salud, donde los empleos son más abundantes en este momento. Si en su caso conoce a personas que trabajan en estas áreas, contáctelos, así podría saber si hay vacantes o podría preguntar cómo se podría solicitar un empleo en ese lugar. En este tiempo, usted también puede mejorar sus conocimientos para obtener certificaciones que le ayudan a conseguir un mejor trabajo. Aprender una nueva habilidad puede complementar su trayectoria laboral actual, orientada hacia una nueva meta e incluso un cambio de carrera. De igual forma, para ser un profesional exitoso, usted deberá conocer sus mayores y mejores habilidades para que usted se pueda diferenciar de la competencia y prosperar en su área. Una buena búsqueda de empleo debe estar dirigida a metas fijas, incluyendo saber dónde es más probable que sea apreciado o dónde haya más demanda. También una buena opción que usted puede realizar es utilizar sus redes sociales para mostrar su perfil de trabajo o ambiciones profesionales. Para terminar, una de las preguntas que usted se debería hacer es, ¿dónde usted se imagina que está dentro de un año? Esta es quizás una pregunta y es la pregunta más crítica que una persona se puede hacer durante una pandemia. Que ha traído tanto dolor, pero el COVID no durará para siempre. Así que no realice cambios apresurados en su trabajo o en decisiones profesionales que puedan afectarle hasta el 2022. Si a usted lo han despedido y realmente necesita el dinero, es comprensible tener prisa para asegurar cualquier empleo. Sin embargo, hay que argumentar que es mejor tomar trabajos temporales o un trabajo de manera independiente hasta que encuentre una posición que mejore su carrera. Porque, de lo contrario, usted podría comprometer demasiado. Pregúntese, ¿dónde y más importante, quién usted quiere ser cuando termine la pandemia? Esto es la mejor guía para la búsqueda de un empleo. Muchísimas gracias por la atención a este video. Y como siempre, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video para que pueda participar en el sorteo de este libro. Que a continuación lo vamos a mirar. Y aquí tenemos el sorteo del libro del día de hoy. Y tenemos ya a la persona ganadora que ha sido seleccionada entre sus comentarios. Así que suscríbase, denme un me gusta y comparta este video. Muchas gracias. Bendiciones.